Hace casi dos años que Ana Guerra entró en la Academia de Operación Triunfo, quedó quinta en el concurso y desde entonces no ha parado. Inmersa en plena gira por toda España con su espectáculo Reflexión, ahora Ana ha hecho un alto en el camino, pero para cumplir un gran sueño. La artista ha viajado hasta Los Ángeles y ha querido compartir su experiencia con todos sus seguidores de Instagram. Una vez allí ha cumplido un sueño que no esperaba, ha podido cantar junto a Alejandro Sanz. Muy guay, que es de esas cosas que salen porque las personas creen en ti y es muy chulo. Después de 48 horas sin dormir por el viaje y el concierto, Ana ha confesado a sus seguidores que su mayor ilusión es poder seguir viviendo encuentros como estos y como los que tiene con su compañero de escena, Cepeda, con quien está compartiendo escenario. A Ana le sonríe la vida profesional pero también la personal, puesto que sin confirmar ni desmentir nada, la cantante parece estar cada vez más feliz de la mano del actor Miguel Ángel Muñoz.